¡Hola, semidioses! ¿Preparados para el fin del mundo? Hoy os voy a comentar nueve voces que me gustaría encontrarme en el God of War Ragnarok y de paso voy a imaginarme cómo podría ser el enfrentamiento. Por supuesto, quiero leer cuáles te imaginas tú. Así que comencemos con el primer trío, el cual ya se ha visto en el tráiler. Estos son Thor, Odín y Freyja. Me imagino que contra Thor tendremos al menos dos combates, uno en el que nos machacará y el otro donde ganaremos. El estilo de combate sería similar al de sus hijos, imagino, muy físico y con magia de electricidad. El combate contra Odín sería el último de todos y me lo imagino súper desquiciado y con diferentes fases. Quizás una primera montado en su corcel de ocho patas Sleipnir y llevando un par de armas, la lanza y el hacha, recordando al boss de God of War 2, Alrik. Espero que Odín utilice mucha magia y que haya momentos de locura y engaños, quizás llevándonos al pasado como hizo Ares. En cuanto a Freyja, me imagino que habrá varios combates menores hasta llegar a derrotarla con las alas de Valkyria y su espíritu guerrero. El combate podría ser similar a la reina Valkyria del anterior título, aunque personalmente creo que nosotros sabemos quiénes les consigamos las alas. Ahora vamos al segundo trío, el cual es muy interesante y además es familia, pues se trata del hermano de Freyja, Freyr. La mujer de Thor, sí, y la hija de este dios del trueno, la cual se ha mencionado aunque no con su nombre, que según la mitología nórdica es Bruor. El combate contra Freyr podría ser muy interesante ya que tiene como arma una espada mágica que va levitando, además es amigo de los elfos, por lo que el estilo de combate podría ser similar al boss elf oscuro. Personalmente me encantaría que en este enfrentamiento controláramos a Atreus y que luego se quedara con la arma de este dios, que por cierto, espero que sea un gran aliado nuestro. En cuanto a la familia de Thor, la mujer y la hija, imagina un combate doble como se hizo con Magni y Modi. Por último tenemos a tres bosses espectaculares, uno de ellos sería Heimdall, el cual es hijo de nueve gigantas, las cuales se combinaron cuando Din las desposó, dando a luz a este guardián de Asgard, el cual posee una fuerza similar a la de Thor, sin duda espera un gran combate y muy violento. El octavo boss podría ser Sutur, el gigante del fuego que destruiría a Asgard, molaría que fuera un combate similar al del God of War 3 entre Kratos y Kronos, también estaría brutal que Kratos obtuviese esa espada de fuego y que tenga la misma función de la hoja del Olimpo, acabar con todo y traer la libertad. Para terminar, el boss más importante, el propio dios de la guerra nórdico, Tyr, el cual creo que será amigo, pero en algún momento Odín podría controlarlo y enloquecerlo, estilo la bruja escarlata de Marvel, haciendo uno de los combates más épicos y dolorosos, pues finalmente me imagino a Kratos matándolo sin querer como ya hizo en Ascension con orcos o más aún con su madre tras convertirse en bestia como se vio en el God of War Ghost of Sparta. En fin, me dejo varios bosses más que son muy interesantes, pero no quería hacer un vídeo muy largo. Si hay mucha gente que apoya el vídeo y se suscribe, os traeré la segunda parte. Muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver. Adiós. Adiós.